¿Qué es la jornada de Voto Jóven? ¿Qué es la jornada de Voto Jóven? ¿Qué es la jornada de Voto Jóven? A partir del Parlamento Juvenil que se desarrolló el 22 de mayo habían dicho que veían esta necesidad de información, que ellos iban a votar por primera vez y no tenían mucha información sobre cómo tenían que hacerlo. Bueno, justo el municipio hizo esta gestión a través de la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Vamos ahora a ver cómo desarrollan la jornada estos jóvenes que vienen a hablarnos. Y bueno, me parece importante que estas niñas cuenten un poquito su proyecto, que bueno, ahora lo ven en parte plasmado en lo que han pedido. Perfecto. Bueno, chicas, cuéntanos sobre este proyecto en qué se referencia con la de Voto Jóven? Porque veíamos que en los jóvenes había una falta de desconocimiento, una falta de interés al momento de votar y creemos que la falta de interés parte del desconocimiento. Entonces, en el proyecto decidimos hacer encuestas, charlas con profesionales, también con partidarios políticos para conocer cada partido. Fantástico. Bueno, desde Política Socioeducativa, ¿sí nos está apoyando y los objetivos son tan importantes y dar conocimiento a los chicos con mucha más razón, verdad? Sí, buenos días a todos. Sabemos que la Dirección de Política Socioeducativa tiene una subdirección, que es la Dirección de Participación y Organización Estudiantil, que es la que organiza el Parlamento Juvenil, cuyo eje principal es, como el fin de la educación, es formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de cambiar la realidad. Y en esto estamos parados hoy, cuando los chicos de la Escuela 2 en el Parlamento hacen esta propuesta y también con el interés de entrar en las redes sociales, tener una página donde todos los adolescentes de Salto puedan intercambiar opiniones sobre distintos temas que suceden en nuestra comunidad. Nos pareció muy importante esto y, bueno, ahí estuvo la gestión del municipio, que estuvo escuchando el Parlamento y viendo esta necesidad. Yo quiero aclarar que la mayoría de los proyectos, hoy le toca al proyecto de la Escuela Secundaria 2, pero tratamos de llevar adelante todos los proyectos del Parlamento. Alberto, desde el Ejecutivo, bueno, es muy importante el aporte que se hace, dando conocimiento a los chicos y herramientas válidas para, primero los pasos y, bueno, luego la selección en octubre. Sí, totalmente, Karina. Bueno, primero, en nombre del Intendente Municipal, Oscar Brasca, agradecer la presencia de la Subsecretaría de la Juventud de la Provincia de Buenos Aires. Agradecer al Gobernador Scioli, que realmente nos ha dado una mano muy importante en esto, y a Juliana Inola, por supuesto, el Jefe de Prensa Municipal, que ha establecido este contacto con referente del Gobernador en la sección y que permite que hoy podamos satisfacer uno de los puntos que, como bien decía Sandra, los chicos habían planteado en el Parlamento Juvenil. Yo pude presenciarlo y realmente, justamente cuando las chicas planteaban la necesidad de conocimiento, de información acerca del voto a los 16 años, que solamente se agotaban el conocimiento de la ley, ellas mismas planteaban la posibilidad de asesorarse un poco más. Realmente uno, por la profesión que tiene y los conocimientos, había como una orfandad ahí que debíamos cumplir, debíamos suplir en todo caso. Y bueno, acá están los chicos, acá está Catriel, a quien agradecemos, un día como hoy con tanta niebla. A Franco, que también se ha llegado de la ciudad, querida amiga de Colón, saludar al Intendente Casi también, a Pito. Y bueno, la jornada de hoy creo que es maravillosa porque hay muchísimos chicos que nos están esperando en este momento y realmente hoy la palabra es juventud, esperanza, ver que ellos se preocupan porque han planteado que están desconociendo una temática y quieren nutrirse de eso, la verdad que habla muy pero muy bien y felicitar a las chicas por este proyecto y para nosotros es un placer poderlo acompañar de esta forma, brindándole la respuesta correspondiente. Bueno, quienes serán los encargados de esta capacitación, primero bienvenidos a nuestra ciudad y contarnos más o menos en la temática que van a llevar adelante. Bueno, desde el año pasado, en agosto, el área de juventud se reformuló, antes dependía así de desarrollo social pero en agosto cambió al área de deportes, Alejandro Rodríguez con el secretario de deportes tomó, incorporó esa área y puso a Domingo Gellini como subsecretario de juventud de la provincia de Buenos Aires. A partir de ciertas problemáticas que fuimos analizando recorriendo la provincia interpretamos que el voto joven era una de esas discusiones que estaban medio por saldar con la juventud y también con la sociedad, con toda la sociedad en su totalidad. Nuestro piso de apoyo para dar esta charla del voto de los 16 es otorgar herramientas para que el joven después decida con criterio fundamentalmente a quién votar. Y nosotros no queremos centrarnos sobre la decisión personal del joven sino otorgar las herramientas que tiene que tener a la hora de tomar esa decisión. Por ejemplo, qué es lo que se vota, qué posibilidades hay, qué derechos le otorga esta ley del voto joven que fue promulgada en el 2012, la posibilidad democrática de participación que tenemos los jóvenes en este proceso que se originó desde el 2003 con Néstor Kirchner de participar en la política. Nosotros consideramos que la participación de los jóvenes en la política hace crecer a la democracia y a la sociedad. Y entendemos a la política como un músculo que se tiene que trabajar, que se tiene que entrenar. Ante una gran discusión que sucedió de una parte de la sociedad de que los jóvenes no están capacitados acá está el Estado, el Estado provincial, que llega para suplir esa problemática de falta de capacitación que en realidad es una discusión media efímera si están capacitados o no. Digo, tenemos toda la vida para capacitarnos. De las equivocaciones también nos aprendemos. Entonces nosotros creemos que un joven que a los 16 años puede participar de la vida democrática a los 20, a los 22, va a estar con mayores herramientas, va a tener mayor experiencia y va a tener fundamentalmente mayor participación en la política. Y eso hace crecer a toda la municipalidad, a la sociedad, a la legislatura, a todos. Esa es una de nuestras bases y la intención en esta capacitación es generar un trabajo por ese lado. ¿Quiere agregar algo? Bueno, ante todo muy buenos días. Agradecerles la presencia a ustedes, medios hegemónicos de comunicación, al secretario de Gobierno que nos ha recibido en nombre del Intendente. Sinceramente una gran emoción, no voy a agregar mucho más de lo que ellos han hecho porque han dicho todo, pero agradecerle a la juventud de Salto que está laburando y trabajando día a día por el bien común. Y traer estas políticas públicas, no es arte de magia, yo siempre digo lo mismo en todos los distritos que estamos presentes, sino también de gestión y de participación. A nivel seccional, como a nivel provincial, estamos amortiguando un montón de actividades que van a empezar a llegar a todos los distritos. Bueno, y cuando tuve la comunicación con Julián, sinceramente, como decía el secretario de Gobierno, transmitió esperanza, transmitió compromiso, transmitió gestión. Y creo que de eso se encarga la política, ¿no? Y que es fundamentalmente el sentido común de las cosas. Más allá de lo que decimos, hay que saber sostener con el cuerpo eso. Y creo que acá lo están haciendo. Los chicos están haciendo un excelente trabajo, no solamente de aporte a la segunda sección electoral en su conformación, sino también en bajar estas políticas públicas, como es el voto joven, a la ciudad de Salto. Así que la verdad, muy agradecido. Espero que podamos seguir laburando y trabajando en conjunto, porque es una gran iniciativa que hemos tomado. En unos días va a estar dando vuelta un colectivo con actividades. Vamos a ver si lo podemos traer también a la ciudad de Salto. Un montón de políticas públicas que se van a ir llevando adelante. Así que, bueno, muchísimas gracias a los chicos, fundamentalmente a Julián, que nos abrió las puertas junto con el secretario de Gobierno, a Oscar Brasca, que siempre estamos en comunicación, dándonos fuerza siempre para seguir trabajando. Así que muchas gracias y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.